Gracias, hola. ¡Feliz día del amigo! ¡Feliz día! ¡Feliz día para todos! Gracias, gracias. Lorena, si vas así de bomba a repartir la verdura y la fruta... Es una bomba. A mi casa cuando yo no estoy no venís. Es una bomba. ¡Qué linda! No, ponele que igual no quedo así después de todo el laburo. Ah, claro. La verdad que es bastante sacrificado y no quedo así. Hoy estoy un poco peinada, estoy hasta peinada, que por ahí no llego. ¡Qué linda! Pero sí, voy con Fer, vamos nosotros. Yo manejo, nos firmamos para bajar, preparamos todos nosotros, tal cual lo contó ahí... Tommy. Tommy. Así que nada, nosotros estamos súper contentos. ¡Lore! Buen día, ¿cómo estás? Ariel Soy. Hay algo que es importante destacar en ustedes, que si bien vos sos una gran vedette y que Fer Maldonado viene del lado de la prensa, hay algo que los caracteriza a ustedes, que no es que, bueno, no vienen de la fruta y la verdura y de repente se dedicaron a esto. Ustedes son emprendedores, vos sos una vedette que no se queda en la casa esperando a que la convoque Carmen o que la convoque Moria o algún productor, sino que vos solés producir tus espectáculos. Y eso ayudó mucho, me parece, que cualquier persona que es emprendedora en la vida puede ser en teatro o después, no sé cómo se les ocurrió el tema de la fruta y la verdura, pero sí de buscar la manera de ganarse el pan. ¿Cómo fue que eligieron dedicarse a esto ahora? La realidad es que es un poco así. Yo hace unos años que con mi marido tenemos una productora y producimos nuestros propios espectáculos, trabajamos en eventos empresariales y sociales, cosas que todo eso hoy por hoy no se puede hacer. Y terminamos la temporada, que nos fue muy bien de Mar del Trata, con la revista, ganamos premios, nos fue excelente y llegamos acá y nos encontramos con que no podíamos trabajar. Y un día me junté con Fer Maldonado y dijimos, ¿qué hacemos por el lado artístico hasta la temporada? Que es algo que yo ya estoy planificando. Pero hasta la temporada no se puede hacer nada y surgió esta idea, la pensamos un poquito. Tengo una amiga que tenía ya un poco encaminado este proyecto y dijo, chicos, yo no lo voy a hacer, síganlo ustedes. Muy bien. Y ahí lo agarramos con todos nosotros. Y acá estamos. Pasa por eso, pasa por emprender, pasa por no quedarse. Yo me encontré en un momento en mi casa, me puse a estudiar marketing digital, me puse a trabajar con las redes, con algunas empresas, pero estaba en mi casa y sentía que de acá te hace... Y aparte el rubro... Me dio hambre a mí, ¿eh? Yo te digo, mirá que estoy viendo todo y me quiero clavar una manzana, algo, quiero entrarle. Es que aparte el rubro, el rubro de las frutas y las verduras, para que estén bien sabrosas, para que estén frescas, la fruta la tenés que ir a buscar en el día, la tenés que estar hidratando todo el tiempo. Hay que hacer todo un laburo para que las frutas y las verduras... ¿Hidratando la fruta? Absolutamente. Ah, todas las que yo como esta decida. Que se mantengan frescas, saludables. ¿Ah, sí? Yo pensé que ibas al mercado central de vejillas las cosas y lo dabas y... Es un gremio muy sacrificado, porque aparte, si no vendés, ya al otro día, la lechuga, el kale, por ejemplo, la espinaca, se te empieza a arruinar todo, no sirve más. Coincide. ¿Eh, Lore? Por eso nosotros nos levantamos temprano, en el mercado, el mismo día llegamos, lavamos, limpiamos todo, armamos, y entre ese día y el siguiente... Tenés que vender todo. Claro. Ahora, Lore... Si hay algo, lo hemos hecho, lo donamos. Si nos quedan cosas que por ahí no se pueden vender. Sí, 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 sí. O sea, no se pueden vender. Antes de que se pudra, que lo usen gente que lo necesita. ¿Cómo son los cuidados en el mercado central? Porque están diciendo que hay muchísima gente, que se junta mucha gente, y que muchos no usan de barbijo, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Mirá, la realidad es que desde hace unos 15 días, las últimas veces que fuimos, notamos que había un poco menos de gente que antes, quizás por estos miedos. Pero nosotros cuando entramos nos toman la fiebre, nos rocian con alcohol, vemos que están limpiando los pisos constantemente, y particularmente, uno, en lo personal también se cuida, como decían hace un rato hablando de la responsabilidad. Yo trato de ir con un delantal descartable arriba, quizás me pongo a la campera por el tema del frío, máscara, barbijo, gorra, por el pelo, porque sé que el pelo puede llegar a asumir también el río. No te reconoce nadie con tanta ropa. ¿Cómo? Están tapadas, no te reconoce nadie. Claro. Porque si no, diría, mirá, te diría que igual sí, porque me lo hacen saber a veces. La verdad es que se han portado súper bien, siempre con respeto, pero me lo hacen saber. Sí, pero Lore, se extraña. Vos sos, me sumo un poco a lo que decía Ariel, es eximio lo que hace arriba del escenario, Lorena, y aparte te preparaste de toda la vida, sos una profesional de toda la vida, pero se extraña el escenario, esa alquimia con el público. Ay, un montón. Sí, yo sé, yo sé. Se extraña mucho. Un montón, pero bueno, yo estoy preparando ya lo que es la temporada, yo creo que en la temporada vamos a poder trabajar. Es muy difícil planificar porque no sabés en qué condiciones vamos a trabajar todavía, pero vamos a poder trabajar. Se extraña mucho, yo hace 22 años que estoy arriba del escenario. Sí, ininterrumpidamente, prácticamente en forma ininterrumpida, Lore. Tal cual, que se complicaba un poco, porque yo no soy la típica por ahí, tan así, quilombera. Es verdad. Era como que perdí un poco determinadas oportunidades por no serlo. Entonces dije, no, con mi marido, a ver, él venía laburando también hace tiempo, yo también, unimos fuerzas, aprendimos un montón, seguimos estudiando, nada, producimos, dirigimos, armamos. Yo, así como cargo los calzones de fruta ahora, cargo la celebración del verano. Para mí es lo mismo. Pero, Pollo, mirá la cantidad de cosas que hizo. Mirá, desde el planeta de los juguetes, bueno, con Carmen ha hecho de todo, Lorena. ¿Cuántos espectáculos? Ahí está. Y en alguna de las últimas, pues, en mi oficina tengo mi nena de tres años, que no me deja hablar. Lore, te felicitamos, está buena la iniciativa. Un abrazo grande también para Fer. Y gracias, un beso grande. No, gracias a ustedes porque no saben la ayuda que es esto de que nos dan, el espacio que nos dan ustedes, que nos dan nuestros amigos, porque es una ayuda enorme, la gente nos conoce. La verdad que la respuesta es genial. Así que infinitamente así agradecer a todos ahí. Gracias. Beso, Lore.